El huevo de tu mirada No se apagará El beso que tú me diste No se borrará Mi vida es mi memoria Imporrable Desde que me se me ha visto Por primera vez Si dices que no me quieres ¿Qué yo puedo hacer? Si dices que no me hablas ¿Qué finge harés? El amor sí existe Porque ha nacido De trocados corazones Que siempre florecerán Dime, dime, cariño mío ¿Qué me has hecho? Para nada no te tan chicas De esa manera Con tus sorpresas has consultado mi amor Y tú eres la dueña de mi corazón Amada mía Así fue cultivándome en tu corazón Un amor tan verdadero que me inspiró Esos dos ojitos lindos Tus labios rosados Tú lo tienes cautivado A mi corazón Ay, hoyolista, ¿por qué me miras así? Ay, paisanita, ¿por qué te ríes de mí? Con tus miraditas robas de mi corazón Con tus sonrisitas robas de mí Ay, oh, llorista, ¿por qué me miras así? Ay, llorista, ¿por qué te ríes de mí? Con tus miraditas robas de mi corazón Con tus sonrisitas robas de mí, amor Con tus sonrisitas robas de mí, amor Con tus sonrisitas robas de mí, amor